La temporada del nado sincronizado en Antioquia inició con trabajo físico fuerte. En Antioquia sí se han aumentado mucho los chequeos, pero en la Colombia a nivel nacional casi no, están muy bajos. Las nadadoras sincronizadas de Antioquia quieren sacarle ventaja a las competidoras del resto del país, realizando chequeos constantes en los que desarrollan trabajos en el agua, el piso y se evalúan la flexibilidad, fuerza y resistencia de las deportistas. Con este trabajo hemos logrado muchos triunfos y con este trabajo duro hemos logrado quedar de primeras en muchas competencias. 80 nadadoras de todas las categorías iniciaron el proceso de preselección Antioquia y solo 48 quedarán en todas las selecciones del departamento. Es darle continuidad todo el tiempo a ese proceso para tener no solamente niñas buenas en Antioquia, sino que Antioquia le dé todos los puestos a la selección Colombia. La próxima semana será el chequeo definitivo para escoger las selecciones Antioquia de nado sincronizado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!